Fue lo que me gustó. Ok, final va aquí todo. Final presidente del comité organizador, un hombre bueno, honesto, serio, el profesor Rafael Santos, director de Infoté, quien estuvo presente en la juramentación del comité organizador, que fue elegido como presidente por la asociación de padres de la Academia Lucito Mercedes y los demás miembros que conforman esta prestigiosa institución. Dale las gracias a todos estos rotos que ya son conocidos en la República Dominicana, como lo es Papiro de León, Darío de León, todos estos dirigentes contentos. Dale las gracias a Dios Todopoderoso, dale las gracias a mi equipo de trabajo, de entrenadores y equipo administrativo. Y que decide darle las gracias a la prensa deportiva, que siempre ha sido el valguardia de este gran evento, que ya es una atracción. Yo estoy contento, esperando que este evento sea mejor que todos los años, que todo ha sido bueno, pero este será un gran evento como otros. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios y no hay más nada que decir, porque el presidente le citó a Luisito Mercedes, que sigue subido en el paro, como dice Peña Suazo. Dios le dio su bendición y él la está escogiendo como se debe. Tremenda escogida, nosotros los dirigentes nos sentimos contentos y lo vamos a seguir apoyando mientras él esté vivo y haga deporte. Queda mucho, Luisito Mercedes, el exitoso. Gracias. Primero, primero quiero darle gracias a Dios y a la prensa, a Darío y a Manuel, que fueron de los dirigentes, de los periodistas que nos dieron la mano de la estrada de Quiqueya, y lo difunto fue mi ventura. Yo lo que le desolto a Luisito Mercedes, de corazón, que pongas todo en manos de Dios. Jesucristo tenía doce y de los doce había uno que le dijo a él, Tú me estás acabando de dar un beso y Tú me estás vendiendo. Entonces, Dios tiene mucho propósito para ti. Sereno, sereno, tú eres un líder con poder de convocatoria. Eso no se nace. Con eso se nace. Y tú tienes apoyo del movimiento deportivo aquí en República Dominicana. Que Dios te bendiga. Y me alegro, me alegra mucho de ver a tus dos hijos, que los vi chiquiticos, chiquiticos, detrás de ti. De corazón, le deseo suerte. Copien lo bueno de su querido padre y sigan luchando con él. Bendiciones para todos. Y que Dios le dé mucha paz y mucha salud. Un aplauso a Dios. Luisito, Luisito, esto va a ser un éxito porque está bendecido por la bendición de Dios.